Continúan los clubes ecuatorianos reforzándose para lo que será la temporada 2021 y una vez finalizada la edición 2020 dejando como campeón a Barcelona Sporting Club, quien logró imponerse a Liga Deportiva Universitaria de Quito en la tanda de penales por 1 a 3, teniendo como gran figura del compromiso al arquero Javier Burray. Felicidades a Barcelona Sporting Club por la estrella número 16. Y bien ahora si revisemos cómo va el mercado de fichajes de la Liga Pro 2021, antes de empezar si eres nuevo visitando el canal te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal, y lo más importante que active la campanita de notificaciones ya que así YouTube te avisará cuando subamos un nuevo video. Y bien ahora si empecemos. Macarade Ambato El cuadro ambateño ya empezó a armar su equipo para lo que será la temporada 2021, y de la mano de su nuevo director técnico Eduardo Favaro. El cuadro celeste fichó al mediocampista ecuatoriano Richard Calderón de 27 años. El jugador ha militado en clubes como Liga de Quito, Espolideportivo Quito, Liga de Cuenca, Barcelona, Universidad Católica, y en la temporada pasada estuvo en el cuadro Manavita Delfín. Y un posible refuerzo que podría llegar a Macarada, además que es un pedido especial del técnico Eduardo Favaro, ya que este jugador ya lo dirigió en el Nacional. Se trata de Jonathan Borja, quien nos seguirá en el cuadro mexicano de Cruz Azul. Sociedad Deportiva Aucas El cuadro oriental continúa sumando refuerzos. Esta vez fichó al zaguero central uruguayo Ángelo Pizorno, de 24 años. El zaguero central ha militado en clubes como Cerro, Unión Española de Chile, Burgos de España y Cinciano de Perú. Universidad Católica El cuadro camarata suma otro refuerzo a su plantilla. Esta vez se trata del lateral izquierdo Jonathan Mina, de 25 años. El jugador ha militado en clubes como Deportivo Cuenca, Estrella Roja, Atlético Santo Domingo y Liga de Loja. La Châtelet hasta el momento ha fichado a tres nuevos refuerzos, ya que la idea del club es realizar una buena Copa Libertadores. Guayaquil City El cuadro ciudadano ya empezó a reforzar su plantilla para lo que será la temporada 2021, donde tendrán participación en la Copa Sudamericana. Guayaquil City terminó fichando a Jorge Ordóñez, de 25 años. El jugador viene proveniente del Nacional Club, que recientemente descendió a la Serie B. El jugador llega a Guayaquil City por tres temporadas. Además, un posible refuerzo que podría llegar al cuadro ciudadano se trata del defensa ecuatoriano y seleccionado ecuatoriano Gabriela Chilier. 9 de Octubre El cuadro guayaquileño sigue sumando refuerzos hasta el momento 9 de Octubre. Es el club con más fichaje. Ahora terminó fichando a Glendymina, lateral de 24 años. El defensa ha militado en clubes como Ciudadela del Norte, Santa Rita, Liga de Loja y Muchurruna. El segundo refuerzo es Carlos Arboleda, de 29 años. El jugador ha militado en clubes como Deportivo Quevedo, Liga de Quito, Liga de Porto Viejo, Liga de Loja, Macará, Sociedad Deportiva, Aucas y Orense. El tercer refuerzo de 9 de Octubre es Eder Cetre, volante ecuatoriano de 26 años. El volante ha militado en clubes como Deportivo Puyo, Santa Rita, Barcelona y Orense. Técnico Universitario El rodillo rojo continúa reforzando su plantilla. Esta vez fichó a Julián Buitrago. Mediocampista de nacionalidad colombiana, tiene 27 años. El jugador ha militado en clubes como Independiente Medellín, Real Santander, Real Cartagena y Patriotas Boyacá. Orense El cuadro machaleño, luego de salvar la categoría, ya piensa en la próxima temporada, donde buscarán estar presente en algún torneo internacional. Orense fichó al lateral izquierdo de 30 años Miguel Segura. El jugador ha militado en clubes como Deportivo América, Universidad Católica, Deportivo Quevedo, Fuerza Amarilla y El Nacional. Otro de los refuerzos del cuadro machaleño es Olge Martamoro. Mediocampista de 35 años. El jugador ha militado en clubes como Deportivo Cuenca, Barcelona, Liga de Quito, ML y en la pasada temporada estuvo en El Nacional. Y el tercer refuerzo de Orense, Nicolás Zornosma. Mediocampista de nacionalidad argentina, tiene 25 años. El jugador ha militado en clubes como Defensa y Justicia, Los Ángeles, Atlético Mitre y Defensores de Belgrano. Barcelona Sporting Club. El cuadro amarillo, luego de coronarse campeón de la Liga Pro 2020, al derrotar a la Liga Deportiva Universitaria de Quito en la tanda de penales por 1 a 3. Ahora el cuadro canario ya piensa en reforzar su plantilla para lo que será la temporada 2021, donde defenderán el título de campeón de la Liga Pro y jugarán la Copa Libertadores. La primera baja del cuadro canario es Jonathan Alves, quien no seguirá en Barcelona. El loco Alves logró conquistar con Barcelona dos campeonatos ecuatorianos. En tanto que Sergio López ya es un hecho que se vestirá de amarillo para la siguiente temporada, ya que terminó rechazando la oferta del cuadro oriental, por lo que todo apuntaría que llegaría a Barcelona. Este sería el tercer refuerzo para Barcelona, ya que hasta el momento cuentan con Carlos Garcés y Lionel Quiñones. Y otro de los jugadores que también podría llegar a Barcelona y que la dirigencia lo sigue trabajando para que se vista de amarillo para la temporada 2021, es el delantero Gonzalo Mastriani, ya que con la salida de Jonathan Alves se abre la posibilidad de que el delantero Gonzalo Mastriani llegue a Barcelona. Club Sport ML El cuadro eléctrico ya tiene su primer refuerzo, se trata de Brian Sánchez de 27 años. El jugador ya habría firmado por cuatro temporadas con el cuadro eléctrico. Deportivo Cuenca El cuadro Morlaco luego de salvar la categoría ya piensa en armar su plantel para lo que será la temporada 2021, y empezó renovando a su figura de la temporada 2020 Lucas Mancinelli. El jugador continuará con el cuadro Morlaco por dos temporadas. Y bien amigos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!